... Cartagineses y romanos siguen calentando motores. Este fin de semana el Senado romano celebraba... ...su cena de Estado Mayor y de Hermandad de la Bonadea. Con el mejor ambiente posible, los festeros del bando romano... ...se reúnen para celebrar uno de sus actos tradicionales... ...previos a las fiestas. El general Estipión y su mujer Emilia Paula... ...invitaban en nombre del Senado romano... ...a la cena del año XXVII del Estado Mayor Romano... ...y la Hermandad de la Bonadea. Una cita en la que no faltó el espectáculo, los homenajes... ...y la emoción de algunos de los protagonistas de las fiestas. Vosotros hacéis las fiestas, no nosotros. Nosotros solo interpretamos un papel... ...y sin gente apoyándonos no hacemos nada. Muchísimas gracias, me cago la leche. Ha sido mucho esfuerzo, pero por estos momentos, por estos ratos... ...por toda la ilusión que hay... ...te merece la pena y... ...esto es muy grande y muy bonito, de verdad. Y voy a llorar, así que no paro de llorar. La cena sirvió para entregar el premio especial... ...de la Hermandad de la Bonadea a Mari Carmen Berrocal... ...coordinadora municipal de Patrimonio Arqueológico... ...que hablaba de la vinculación de las fiestas... ...con el patrimonio de la ciudad. ¿Cómo surgió Cartagena ese ser romano? Surgió de los restos arqueológicos, del esplendor... ...y sobre todo surgió por un interés de todo el mundo... ...por conocer y difundir esos restos arqueológicos. Por eso pienso que qué mejor lugar para un arqueólogo... ...que pasar una noche entre los festeros... ...porque nunca hay que olvidar que las fiestas son ante todo cultura... ...al mismo tiempo diversión, pero la cultura es muy importante. La responsable de Patrimonio adelantaba algunos de sus objetivos... ...a corto plazo, el más inmediato es la contratación de un arquitecto... ...para avanzar en el proyecto del anfiteatro romano. Y a mediados del mes de septiembre procederemos a la contratación... ...efectiva de un arquitecto que haga un proyecto... ...de acondicionamiento de lo que es el doble muro de la plaza... ...que es nuestro principal obstáculo ahora mismo para excavar... ...hay que pensar que el muro hace ya casi seis años... ...estaba en un delicado, estado en una delicada situación... ...y lo que ocurrió es que se le puso un andamiaje para sostenerlo... ...así que ahora mismo el muro por sí no tiene fuerza... ...sino que es el andamio el que lo aguanta... ...con lo cual si queremos excavar debajo... ...porque coincide en gran parte con el anfiteatro... ...lo que tendremos que hacer sin lugar a dudas es consolidar ese muro. Una vez hechos estos trabajos se derribarán una parte... ...se consolidará otra y se realizarán las excavaciones necesarias... ...para tener información suficiente con la que redactar el plan director.